¡La cumbia! ¡La cumbia San Buensano de mi tierra! ¡La madre de todas las cumbias! ¡Los vamos! ¡Los vamos a hacer con la última de la noche para mi compadre Jarejo Chique y su ritmo bacán que nos lo mandó en la versión corregida, aumentada y mejorada, limpiecita y limpiecita para que se le dedicáramos a todas las banderas de Brooklyn Barrio. ¡Cumbia San Buensano! ¡Vamos a bailar! ¡Agarra a tu pareja! ¡Mi compadre! ¡Sonido Brownie! ¡Esa noche! ¡Presenta! ¡Híjales! ¡Come con la cama comienza la cumbia sabrosa! ¡Así! ¡Uy! ¡Cumbia San Buensano! ¡La va a grabar! ¡Juanito Le! ¡Échale con sabor! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Así! ¡Cumbia San Buensano! ¡Raúl Vergara! ¡Los vamos a llevar! ¡El 12 de septiembre! ¡Con toda la banda carayona! ¡Miren Nápolis! ¡Ahora nos vemos! ¡Raúl Vergara! Y ahora está bailando La reina del huepa La tizzi Jumbia Jumbia Zambuesana Ajá Sonido Si te sonido era del tanto Jumbia Zambuesana Esta canción le gusta A mi compadre Jumbia Zambuesana Bien estudios Ya llegó Sonido llamador Mi compadre Échale Échale con sabor Ahora Sigue la huella Calabo La está grabando Como van a ser famosos Con Juanito Ley Juanito por aquí Juanito por allá ¿Quién te lo golpeó compadre? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Los van a correr Venga los amores Sabrosos En la versión limpia Leonardo Chique Grupo Pacal Venga los amores Esta noche Luis compadre Ya llegaron La sangre sonidera Ya presentes Siguiendo la huella Con sonido jalando El López Mi compadre Smokey Vamos Ya llegaron La organización Favey Y Leti Morales De las mamacitas Lo dice Marquitos Favey Échale con sabor Sonido Venga La madre Cumbia esa persona Así Dice cuando salga un baile Y es por una sola razón Para representar la organización La sangre sonidera Ya llegó el Smokey Viene cadena El Lobo El famoso Quintana Miguelón y Juanito El Fercho Popeye Marcos Marcos Flores El Johnny Hugo El Nata Benny La famosa Peñita Olivia Gatita Cortés Lo dice el Benny Y el Pablo Dios Hernández Vectorito y Machili La pequeña Michelle Sangre sonidera Y va a llegar a con nosotros Juan Antonio Charado Cumbia Cumbia esa poesana Ya viene el sonido calibre Échale con sabor Ahora Sigue la huella Calabo Esa es la urbe de hierro New York Juanito La chamba manía Se va Se va Os vamos gracias Os vamos a la próxima Fíjense divirtiendo Ya viene el sonido calibre Esta noche Para mi compadre Oso Candeli Bueno El reino de los cables chingones Las cajitas mágicas Se va Cumbia esa poesana A bonita Sigue la huella Calabo Muy bien Bueno pues ahí nada más Amigos nuestros Música sonidera de antaño Yeah